Se va a cumplir un año desde la caída del puente ferroviario sobre el río Toltén y aún no se han iniciado las faenas para el levantamiento definitivo de la nueva infraestructura. Tras el colapso, el municipio demandó a FEPAS y a la mesa multisectorial encabezada por la Intendencia por el daño provocado por la estructura con el fin de solicitar compensaciones. Pero durante esta jornada se confirmó que un acuerdo entre el alcalde y la Intendencia permitió levantar esta acción judicial. Tenemos un acuerdo en el marco de que nosotros seamos garantes y facilitemos las gestiones en algunos temas como recuperar la credibilidad y la relación con la comunidad, seguir monitoreando el estado de este río, que se recupere el cauce natural, que se restituya el puente ferroviario tal cual era, en chochas medias. De hecho nosotros desistimos, nuestra demanda con el gobierno regional, con el comité de emergencia precisamente porque la Intendenta me llama, me dice que trabajemos en conjunto, que podemos llegar a acuerdos y eso es lo que nosotros efectivamente necesitábamos y no había sucedido antes. Por lo tanto yo creo que aquí la buena exposición de la Intendenta nos ha permitido que a nosotros, amigo como alcalde del Consejo Municipal, podamos ir en una línea que nos permita resolver de una vez por todas lo que aquí, no es cierto, ha pasado en Petrofquén. El alcalde señaló que la demanda contra EFE y FEPASA continúa en los tribunales ambientales y que el próximo 17 de agosto se podría llegar a una conciliación, toda vez que existiría un preacuerdo con las empresas. Nosotros lo que solicitamos es resolvernos algunas arterias en términos de pavimentación y también acera, sobre todo el chamo en la salida de Petrofquén y Ancúl, que quedó bastante deteriorado. También por donde transitaban cada uno de los camiones con carga pesada cuando se bajaba por parte del matadero de Petrofquén, ahí también se complicaron algunas aceras y pavimentación, algunas viviendas también que fueron afectadas, deterioradas, que también lo estamos solicitando. Pero aparte de eso, nosotros solicitamos una difusión importante a la ciudadanía para que podamos volver nuevamente a la credibilidad, a la confianza. Otra de las peticiones es que el nuevo puente sea de las mismas características y así mantener la identidad de la zona, cuestión que se podría resolver la próxima semana.